Hola, bienvenidos. Soy Elisa Aguilar y hoy les traigo un pensamiento o una poesía en este día tan especial de Acción de Gracias. Antes de comenzar, suscríbanse al canal Elisa Aguilar para que no se pierdan de los próximos videos que estaré subiendo. Compártanlo, denle me gusta y regálenme un comentario. Día de Acción de Gracias antes del COVID-19 y después del COVID-19. ¿Qué era Acción de Gracias antes del COVID-19? Reunión de familiares y amigos compartiendo cálidos abrazos y bellas sonrisas. El aroma en la cocina de alegría a todos llenaba. Los niños que jugueteaban con sus primos y amigos reían y disfrutaban. Un festín en la mesa esperaba. Todos se servían el delicioso banquete. Pero antes de comenzar la cena, era bueno agradecer. ¿Qué se agradecía? Todo lo que se podía. Nadie se preocupaba de un contagio. Las risas los envolvían en un ambiente armonioso. Cuando todo acababa, lo más bello era despedirse con un beso y un abrazo. ¿Qué ha cambiado ahora? Hay un distanciamiento social causado por un virus que puede resultar fatal. Aunque también se puede combatir. ¿Quién puede resistirlo y quién no? Eso depende de cada persona. Lo cierto es que nadie quiere tenerlo. A partir de ese punto, nace el miedo, el cual hace más daño que el propio virus. La inyección de lo que se habla y se mira ya llegó al subconsciente. Ahora, acción de gracias para muchos será diferente. La reunión se hace pequeña y ya no se comparten cálidos abrazos. Hasta la sonrisa ha cambiado. Ahora se sonríe con los ojos. Los niños más pequeños que viven en su mundo feliz aún ríen y disfrutan, pues a nada le temen. A la hora de servir el banquete, una cosa no ha cambiado. Y eso es dar las gracias. ¿Qué se agradece? Se agradece por la vida, por la salud, la paz y por los pequeños detalles. En este mundo somos como una esponjita que absorbe todo. Y si llenamos esa esponjita de pensamientos positivos, atraeremos más de lo bueno cada día. Sin más decir, feliz día de acción de gracias para todos. Que este día y siempre sea de mucha paz, bendición y abundancia por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.